Hola amigos, ¿cómo están? Estoy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos en Bolivisión. Las cosas más simples pueden traer la mayor felicidad. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 30. En Cochabamba, la mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 34. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 36 con vientos. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 22. En Oruro, la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 25. En Chukisaca, la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará a los 30. En los tres departamentos, el cielo estará mayormente despejado. Ahora, veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando, la mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará a los 38 con un cielo parcialmente nublado. En Beni, la mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará a los 39 con un cielo mayormente despejado. En Tarija, la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará a los 30 con un cielo parcialmente nublado. Y recuerden, amigos, cada gota cuenta. Usa el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora, más que nunca, es importante hacer lo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!